En desarrollo de la estrategia Argenta, dispuesta por el señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado, con el fin de afectar las finanzas de las organizaciones criminales y del narcotráfico, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 33 activos que harían parte del patrimonio ilícito de personas que estarían involucradas en actividades de narcotráfico. Entre las propiedades afectadas están bienes a nombre del señor Deibergesic Restrepo, alias Azael, exintegrante de Los Rastrojos, quien está siendo requerido en extradición por Estados Unidos, debido a su aparente participación en el envío de cargamentos de estupefacientes hacia ese país. También fueron afectados bienes que harían parte del patrimonio de María Georgina Gómez Isaza y Ovidio Sánchez Gómez, alias Roque, hijo de Ramón Isaza Arango, es cabecilla de los extintos grupos paramilitares del Magdalena Medio. Estas acciones fueron adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y servidores de la Dirección de Carabineros y de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Los activos avaluados en 21 mil millones de pesos están ubicados en Valle del Cauca, Caldas, Cesar y Cauca y fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales SAE para su correspondiente administración. La Fiscalía le habla con resultado a los colombianos.